muy buenas a todos pues hoy os voy a enseñar un pequeño truco de cómo ser tener obtener la espada de woods en dark souls 2 de manera muy rápida en menos de una hora de juego así que vamos allá vamos a ser como woods bueno lo primero que tenemos que hacer es una vez llegamos a mayula por primera vez que nos tenemos que meter por esta puerta que vemos aquí por este túnel esta zona pero antes podemos subir aquí arriba que bueno aparte de que encontramos esta losa donde podemos subir el nivel de dificultad del juego vamos a encontrar también hueso de regreso que nos va a ir muy bien una vez obtengamos la espada conseguido eso ya podemos entrar por la puerta y nos vamos hacia la zona del torre de la llama de heide vale muy sencillo el camino muy lineal vamos por la única puerta que hay activa vale y pasamos absolutamente de todo recordad que no tenemos nivel para estar en esta zona cuando bajéis por estas callas acordaos que hay aquí un cofre que si no no lo vais a ver a la izquierda que os va a dar una la parma carmesí que es el escudo el primer escudo de del juego por si sois como yo vais a guerrero y os gusta usar escudo pues mira aquí tenéis un primero para empezar vale una vez bajamos las escaleras tan solo tenemos que tirar esta palanca y esperar a que se abra este portón que nos queda aquí a la derecha y bueno pues nos vamos por ahí y bueno veréis que en la siguiente zona en la siguiente sala hay unos objetos que podéis coger y luego ya nos vamos a la puerta que hay a la derecha entramos por ella y por fin llegaremos como os digo a esa zona de la torre de la de la llama de heide vale muy importante aquí los enemigos olvidaros de ellos no vayáis a por ellos porque vais a morir vale este primer camino si veis aquí a mano derecha hay una hoguera con lo cual antes de que os den activad la porque de esta manera ya tendréis el viaje rápido hasta esa zona por si os matarán alguna vez vale que bien yo en este caso el activo paso de todos como os digo y vamos a seguir avanzando por estas escaleras que nos quedan aquí enfrente y justo aquí todo a la derecha estamos también de este tío ya ves que están chetadísimos olvidaros de ellos ojo aquí pues vaya había varias cositas objetos los cojo sigo pasando de todo el mundo y aquí a la izquierda me meto por esta esta cúpula y en esta cúpula toda la derecha vale veréis que hay una puerta con un enemigo aquí a la derecha pues lo mismo por suerte son muy son fuertes pero son muy lentos paso de ellos y derecha otra vez derecha y vamos a llegar hasta el primer boss que es el jinete de dragón como veis aquí hay un cofre que no podemos coger ahora mismo la puerta está espera el boss aguarda el boss pasamos de este tío aquí no me da de milagro y tranquilos porque este boss tiene un truco que también os enseñamos en este vídeo y es tan solo entréis os quedáis justo donde aparecéis y esperad que el enemigo haga siete pasos vale cuando tenga justo siete pasos corréis todo pasando de él y el boss se cae por el hueco y conseguimos nuestra primera victoria sin habernos despeinado y además conseguimos esas 12.000 almas que nos van a ir muy bien como vamos a ir por el espadón os recomiendo que las uséis a ir a fuerza vale encontréis una hoguera y desde aquí o con hueso de regreso podríais haber ido otra vez a mayula que es lo que hice yo y subí el nivel ya del jugador volvemos otra vez a esta misma hoguera y ahora nos vamos ya por la siguiente puerta en esa zona veis que había un enemigo que me está disparando es un npc pero que si no le hacéis nada él nos atacará yo le di y la lié porque luego me empezó a atacar y me mató como veis una vez pero si pasáis de ello no será nada vale seguimos por aquí abajo ahora nos vamos hacia una nueva zona aquí hay un enemigo justo aquí a la derecha es la puerta por la que tenemos que ir pasar de él absolutamente y bajamos estas escaleras y justo aquí también al final de este puentecito todo a la derecha también ya veis que no hay muchos enemigos y los que hay son lentos con lo cual si pasáis de ellos no se atacarán vale pillamos un ascensor ya sabéis que le encanta a miyazaki poner ascensores en los juegos y pillamos este ascensor hacia abajo del todo una vez allí por la puerta de frente nos vamos todo recto pasando de todo nos quedéis muy aquí parados porque si no van a salir enemigos así que pasad de ellos vais tirando sin 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 mirar atrás todo recto para llegar ya a la zona que bueno en la que ya vamos a encontrar nuestro espadón vale cruzáis esta pequeña cueva y nos encontramos con bueno pues aquí lo veis una hoguera y aquí es muy importante ya hay que encender una antorcha con la hoguera sabéis que en las hogueras hay la opción de encenderla o también de encender la antorcha vale y si le dais a la y os deja cambiar la opción por encender antorcha hay que ir con ella porque para los enemigos que nos vamos a encontrar la necesitamos para para ahuyentarlos vale entonces ahora ya hay que seguir muy bien todo este camino que vais a ver a continuación estamos en senda invisible de heide es una zona que habrá que hacer un poquito más adelante que ahora tampoco tenemos como sabe evidentemente el nivel con lo cual pasad de todo y seguid justo este camino vale para que veamos como por un embarcadero pasamos de todas las casetas de todo lo que hay y yo aquí me leo poco y aquí estas escaleras justo aquí en esa izquierda hasta arriba del todo por aquí hacia la derecha pasad de todo aquí no queráis ser curiosos también subimos estas escaleras y aquí veis estos enemigos todo recto ellos con el fuego se asustan y no nos siguen vale entramos en esta pequeña choza abrimos puerta aquí cuidado porque en este momento apagamos un momento la antorcha y si nos despistamos estos enemigos nos atacarán ese justo momento pero pasamos de ellos rápido nos metemos por la puerta del piso superior sólo hay esa puerta y ahora sí aquí a la izquierda estos dos cofres sólo el de la izquierda no sobráis el otro porque es trampa y aquí tenemos ni más ni menos que nuestro espadón de guts la espada de berser mata dragones y señores ya con eso hueso de regreso si podéis o si no dejad que os maten y podéis ya disfrutar del espadón que es el espadón que me acompañó en toda mi aventura en dark souls 2 disfrutarla disfrutarla